5 monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama 4 monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama 3 monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama 2 monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Mamá llamó al doctor le dijo Panecillos calientes, panecillos calientes, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lluvia, vete y arregla Regresa otro día, la pequeña Lola quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día, papá quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día, mamá quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día, mi hermanito quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día, mi hermanito quiere jugar, lluvia, vete ya El granjero en el valle, el granjero en el valle El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, el derrio, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio, la vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio, el gato, el perro y el ratón Música El queso y el ratón, el queso y el ratón Ay, oh, el derri, oh, el queso y el ratón El queso se queda solo, el queso se queda solo Ay, oh, el derri, oh, el queso se queda solo Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared, si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared, dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde es colgando en la pared Una botella verde es colgando en la pared Una botella verde es colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre ninguna botella verde es colgando en la pared Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia para brisas hacen Swish, 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 swish Los limpia para brisas hacen Swish, 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace El asiento del camión hace squick, 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 squick Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Las ruedas del camión La ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee dodo sigue así Yankee dodo grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Música Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee dodo sigue así Yankee dodo grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Música Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Sabía como un millón Yankee dodo sigue así Yankee dodo grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Yankee dodo sigue así Yankee dodo grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Y sea vil con las chicas Y sea vil con las chicas Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty se sentó en la pared todos los caballos y hombres del rey Entonces mod登iste en la pared んと de la pared Humpty Dumpty CDEUS ACRES SPEバissä res del rey Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña botín, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña botín, se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña botín, perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron Meneando sus colitas Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatatat Llamando a la puerta con un rara tatat Llamando a la puerta con un rara tatat REMA, REMA, REMA REMA, REMA Tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es sólo un sueño ¡Rema, rema, rema! Tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es sólo un sueño ¡Rema, rema, rema! Tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es sólo un sueño ¡Rema, rema, rema! Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Silencio pequeño Si ese anillo no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores papá te quiere Y yo también ¡Gracias! ¡Gracias! Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? La anciana Hobart La anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre A comprarle un abrigo Cuando regresó Él montaba una cabra Fue con el barbero Fue con el sombrerero A comprarle un sombrero Cuando regresó Alimentaba a su gato Fue con el barbero A comprar una peluca Cuando regresó Él estaba bailando Fue con el barbero Fue con el zapatero Fue con el zapatero A comprarle zapatos Cuando regresó Él leía las noticias La anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Estaba vacía Y el perro no lo consiguió 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 Estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Tin-tan-tom, tin-tan-tom Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Tin-tan-tom, tin-tan-tom Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi, estás esperando, papi, estás esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela Tin-tan-tom, tin-tan-tom Fin-tan-tom Sobre el espectáculo Otro Table weed Con